La realidad es que el niño lo han visto tanto dentro de la estructura aquí como afuera de la estructura. Así que vamos a ir habitación por habitación, explorando, investigando a ver si logramos comunicarnos con ese niño que alegadamente ven aquí. Eso apesta bien. Vamos a entrar por el otro lado. Así que entremos por acá. Miren, ahí hay brujería hecha. Se nota que hay unas cosas ahí hechas. Eso es brujería, sí o sí. Nunca había investigado una estación de tren. Así que me llama mucho la atención. Siempre y una primera vez para todo. Se siente cargado. Les digo la verdad, esta área aquí se siente más pesada que el área de allá. No sé, un escalofrío horrible. Pueden ver bien ahí las vías del tren que ya no están en uso obvio. Una de las cosas que he notado mucho y me he puesto a buscar es que en muchos de estos lugares han habido accidentes de trenes donde se han descarrilado trenes y han muerto muchísimas personas, especialmente con este tren. El caso de aquí es que varias personas fueron atropelladas y fallecieron. Este, ¿y entre esas? Justamente cuando empecé a hablar del niño, la cámara se puso loca en aquella área de allá. Voy a hacer un Spirit Talker a ver qué onda, a ver si el problema es allí. Ok, he estado teniendo problemas con esta cámara. Vamos a ver si funciona. Justamente cuando estoy hablando del niño es cuando estoy registrando problemas. Fue en esta área por acá. No sé, esto nunca me había pasado con la cámara, pero yo sé que cuando empiezan a fallar los equipos es porque definitivamente está sucediendo algo. Así que vamos a hacer una sesión de Spirit Talker. Hola, ¿eres el niño que han visto aquí? Noche salvaje. Noche salvaje. ¿Qué? Esto aquí es muy extraño, noche salvaje. Niño, ese eres tú. ¿Acaso eres tú una de las personas que falleció aquí? Déjame saber, por favor, contéstame. Fui yo, fui yo, fui yo, what? Justamente en el área donde estoy, que empezó a ser, la cámara se empezó a tener defectos técnicos. Fuiste tú quien trató de manifestarte usando mi cámara. Inteligente. What? Por favor, ¿me podrías decir tu nombre? Christian. Christian. Ok, 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 ok. Tenemos un nombre. Tenemos un nombre. Christian. Es un nombre de un hombre. No sabemos si el niño se llamaba Christian.